Una canción cae sobre mí ¿Quién dijo que los años pasan, los años quedan? Yo me acuerdo de tu bailecito al sol Niebla de otoño Otra ilusión cae sobre mí Y pesa un poco, más que un poco Pesa un montón Todas las voces, todas juntan fuerza Camino lento Ya tengo otra ilusión, mucho más grande Más grande Cada paso que doy Y cada sombra que soy Se muere a cada rato Pero te juro que yo Voy a seguir entero El niebla de otoño De piel entera Un aire extraño me quema Mi voluntad es transparente Debo escuchar Y de verdad quiero escribir mis días Que sea constante Y que no se pierda ni uno solo En vano Cada paso que doy Y cada sombra que soy Se muere a cada rato Pero te juro que yo Voy a seguir entero Y el niebla de otoño De piel entero Cada paso que doy Y cada sombra que soy Se muere a cada rato Pero te juro que yo Pero te juro que yo Voy a seguir entero Cada paso que doy Y cada sombra que soy Se muere a cada rato Pero te juro que yo Voy a seguir entero Y el niebla de otoño Y el niebla de otoño De piel entero Y el niebla de otoño 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 De piel entero Gracias.